Ahora sí, vine dormida, vine dormida. Vamos ahora. Vamos a conocer ahora todo sobre la comunidad Global Shapers. Y ya voy a saludar a los entrevistados del móvil de esta mañana, a Víctor y a Silvina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Nadia? Todo bien, por suerte. Para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando, ¿qué es Global Shapers? ¿Qué es Global Shapers? Global Shapers es una iniciativa, un invento del Foro Económico Mundial que dijo, ok, vamos a incluir a los jóvenes en el cambio, en las discusiones de la Mesa Grande, en las discusiones importantes. Y empezaron a hacer en cada país, en distintas ciudades más bien del mundo, en Madrid, en Nueva York, en Buenos Aires y también en Montevideo, que fue una iniciativa propia de acá, jóvenes que quieran liderar temas importantes, cambio climático, feminismo, política, sociedad, startups, etc. Bueno, que se junten, que hagan proyectos autogestionados y que a partir de ahí, bueno, impacten en la comunidad local de cada ciudad. ¿Cuáles son los proyectos que se están trabajando acá en Montevideo? Actualmente estamos en tres proyectos. Uno que se llama Telepapás, que es relacionado a padres que tuvieron que emigrar, entonces ejercen su paternidad a distancia. Y bueno, como vemos, hacemos pequeños videos mostrando cómo es ese vínculo hijo-padre a través de celular, redes sociales y ese tipo de cosas. También tenemos otro que se llama Memoria, Verdad y Justicia, que es donde hacemos conversatorios con diferentes actores políticos y sociales y familiares de personas detenidas y desaparecidas en dictadura. Y también un tercero que se llama, que es sobre educación financiera, donde estamos ahí en los últimos, el último tramo para sacar un libro sobre educación financiera, sobre todo enfocado en niños y adolescentes. Por lo que han visto ustedes, ¿cuáles son los temas que se podría decir que más le interesan a los jóvenes uruguayos? Buena pregunta. Creo que lo que termina pasando en Global Shapers es que cada uno encuentra su espacio de yo vengo con mi problemática, quiero liderar, quiero hacer, tengo ganas de armar algo, sea barrial, sea a nivel más nacional, como es el proyecto de educación financiera, que estaba incluido el MEC y otros articuladores ahí, y bueno, en conjunto con gente que dentro del hub de Montevideo tiene las mismas inquietudes, bueno, armar un proyectito ahí y sacarlo a la luz, creo que es bastante diverso. No termina habiendo uno, sino varios, y es lo lindo de que encontrás gente con la misma locura, las ganas de vos de cambiar esa pequeña realidad en lo que se puede, y acción, llevarlo a la acción y no solamente discutir o hablar del tema. ¿Cuál es el perfil que deben tener los voluntarios? Ahora estamos con postulaciones abiertas, recibimos postulaciones de personas entre 18 y 27 años, o sea, jóvenes adultos, digamos, que residan en Montevideo o área metropolitana, cerca, como para poder venir a la reunión mensual, que tengan ganas, que tengan tiempo, y como decía Víctor, que tengan como esa chispa de querer cambiar algo donde los rodea, y bueno, acá va a haber un grupo para hacerlo proyecto y hacerlo realidad. ¿En qué se pueden beneficiar aquellos que participen, los que se anoten como voluntarios, que quieran ser parte de esta comunidad? Bueno, el Hub de Montevideo tiene el beneficio, como tantos otros, de que se hacen, no solamente las actividades, creo que llenan un montón, salir a la cancha, impactar en esto que querés, sino que también se hacen encuentros con jóvenes regionales de otros lados, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de toda América, incluso se hace un summit en Suiza a nivel mundial, que se invita a uno por ciudad, digamos, que es el curador, que es el quien lidera anualmente, una vez por año se va rotando el Hub, y va a Suiza al summit, este que es el encuentro mundial de los Shapers. Después también como eventos más locales, más una Copa América, si quiere, más regional, donde también se junta, y creo que también tiene este beneficio de conocer jóvenes con iguales inquietudes, pero en Chile, pero de Perú, y termina siendo riquísimo encontrar gente que compartís los gustos y están en distintos lugares del mundo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Por favor, a vos, decimos nomás, tenemos aberta la convocatoria hasta el 14, si no me equivoco, en arroba global shapers, Montevideo, si le oí bien, shapers, S-H-A-P-E-R-S, nos encuentran ahí, hay más información, nos escriben, nos consultan lo que quieran, y bueno, están invitados. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahí teníamos a Víctor y a Silvina con todos los detalles de Global Shapers. Cable. Volvemos con vos en un rato, Nadia.